En las montañas de Medellín se siembra y se produce el café de la mejor calidad, mientras en el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro se le da forma y sabor para ser vendido. Hoy estamos con Joan Molina, que es uno de los fundadores de la fábrica de café. Joan, bienvenido y cuéntenos y explíquenos más de la fábrica. Bueno, bienvenidos a la fábrica. Nosotros somos una tostadora de cafés especiales. Tenemos la gran fortuna de recibir alrededor de 100 marcas locales de muy buena calidad. Que se encuentran en la cotidianidad, en centros comerciales, en los barrios donde mejor se toma café en la ciudad. Es un honor poder tostar esos cafés porque la ciudad es una ciudad donde hay café. No solamente en el barrio La Sierra, que es donde desarrollamos nuestro proyecto principal de caficultura, sino que hay alrededor de 400 familias que están produciendo cafés y tener la posibilidad de tostarlos es llevar la posibilidad de tener mejores cafés en las casas de los medellinenses. Joan, precisamente destaquemos ese producto local. ¿De dónde viene y cómo se distribuye? Colombia es un gran productor de cafés. Somos especiales porque producimos cafés de arábicos, que son los cafés de mejor sabor del mundo. Procesamos además recolectando a mano y luego secamos al sol. Eso no sucede en muchísimos países. Nosotros tenemos la fortuna de tener ese proceso en las distintas veredas y corregimientos de Medellín. Los caficultores traen sus cafés al centro de la ciudad, al perpetuo socorro. Nosotros recibimos esos cafés y todos los procesos que suceden después de finca los hacemos nosotros. Trillamos esos cafés. Luego pasamos estos cafés a ser tostados. Y el último proceso es el de entrega, donde también hacemos pequeñas exportaciones. ¿Cuáles son las ventajas de estar aquí en pleno centro de Medellín y que les quede tan cerca donde siembran el café? Los cafés en Colombia valen un precio. Y cuando se van para otro país pueden valer dos veces o tres veces más. Lo que nosotros hacemos es darles a ellos una nueva posibilidad para que sus cafés sean mejor pagos. Las marcas o las personas que puedan tostar sus cafés en la fábrica. Tienen la posibilidad de hacer llegar esos cafés casi que a cualquier parte del continente americano en menos de 48 horas. El perpetuo socorro en pleno corazón de la ciudad se despierta con el aroma del café cultivado en los barrios y corregimientos de Medellín. Apoyemos los campesinos, porque el Consejo somos tú y yo. Gracias. 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 Gracias.